Me voy a apoyar mi presentación con algunas láminas que voy a compartir en este momento. Ok, ¿se ve la pantalla? ¿Algún dedito, algún signo para...? Ok. Vale, perfecto. Bueno, titulé la charla de hoy, por el desarrollo de habilidades socioemocionales, construyendo una nueva forma de relacionarse. ¿Ya? Y entonces, más que resolver actualmente el tema de la pandemia, la pregunta es, ¿y después de la pandemia qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene en relación a salud mental? Y también, ¿qué habría pasado, sí? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado más preparados en relación al bienestar psicológico? Si podríamos haber enfrentado tanto la crisis social en la que todavía nos encontramos, como la pandemia de otra forma. Entonces, primero, solamente recordar que cuando hablamos de salud, hablamos de un estado general de bienestar, donde no podemos dejar de incluir la salud mental. De hecho, hace un tiempo está el eslogan, no hay salud sin salud mental, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos de varias cosas. De fomentar en sí el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proteger los derechos humanos y la continuidad de tratamiento a las personas que están bajo abordaje psicológico, psicoterapéutico. Entonces, es mucho más allá que la ausencia o presencia de enfermedad. Y de hecho, en la actualidad uno ve que cuando las personas en general, hablamos de salud mental, estamos hablando también de las formas y las condiciones de vida, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque nos lleva a un siguiente punto que es o que son los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Y tienen que ver con todas las circunstancias en las que personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Entonces, ¿cómo son esas circunstancias? Van a impactar, sin duda, en nuestra salud y en nuestra salud mental. Y estamos hablando del poder, de la distribución del dinero, de los recursos, del endeudamiento, de la pobreza. Estamos hablando de una serie de circunstancias que afectan a las personas. Y actualmente, cuando las personas hablan de salud mental, están también hablando de las condiciones bajo las cuales se generan los problemas. Y de ese sentido, hay algo positivo en general. Uno podría decir, porque todos en este momento, todos y todas estamos preocupados por el tema de la salud mental. Y estamos empezando a preocuparnos no solamente por la cantidad, la prevalencia, por ejemplo, de depresión o ansiedad, sino también de otros factores, como lo que estamos viendo ahora. Como, por ejemplo, qué política económica tengo y cómo eso impacta finalmente en las personas y en su salud. Entonces, es interesante porque esto se empieza a complejizar. Y ya no es solo que existan más o menos psicólogos y psiquiatras para la salud mental. Y esto, a su vez, se tiene que ver reflejado en las políticas. O sea, cómo manejan las políticas estas temáticas, como estamos hablando de distribución del dinero, los recursos, que van a tener un impacto en la salud mental. Dicho de otra forma, estamos hablando de lo interconectado que está la temática de salud mental con otras temáticas. Y dentro de eso, bueno, uno se podría preguntar, ¿y la educación para qué? ¿Cuál es el objetivo de la educación? Y ya en el año 1996 hubo un informe que solicitó la UNESCO y que está en un texto que es la educación encierra un tesoro, donde se plantea que hay cuatro pilares, que cuatro pilares deberían estar presentes en la educación. Que es aprender a conocer, que es adquirir los instrumentos para la comprensión, aprender a aprender, ejercitar, perdón, la atención, la memoria, el pensamiento. Aprender a hacer, que es aplicar esto, influir en el propio entorno. Pero también dos elementos que al parecer están un poco ausentes del que hacer educativo, ya sea en educación básica, media o en la universidad, que tienen que ver con aprender a vivir juntos. Y dice, significa participar y cooperar con los demás. Implica comprender al otro, desarrollar distintas formas de interdependencia. No sé si a ustedes les recuerda esto, la empatía de lo que tanto se ha hablado últimamente. Que necesitamos más empatía, que se vea una falta de empatía, o que hay muchos grupos que están mostrando una alta empatía. Pero también aprender a hacer, como un proceso que recoge las anteriores. Como el desarrollo de la propia personalidad, desarrollar la autonomía, la responsabilidad personal. Como también elemento de la educación. Entonces, en estos pilares, ya podemos ver dos elementos que se alejan un poquito de lo que nosotros tradicionalmente entendemos por educación, o lo cual nosotros fuimos formados en general, o estamos siendo formados. Entonces, dentro de ese contexto, uno podría hablar de lo que son el desarrollo o el aprendizaje socioemocional. ¿Y qué entendemos por aprendizaje socioemocional? El proceso a través del cual niños, niñas, pero también adultos, adquieren, por un lado, pero también aplican, efectivamente, tanto el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para que comprender mejor las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás. Esto es interesante porque no solamente sentir, sino que también involucra una acción. Establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Esto ustedes lo pueden encontrar en esta página de casel.org, donde hay mucha información respecto a lo que son el aprendizaje socioemocional. Entonces, desde este modelo, nos separan en tres grandes áreas, que son, en este caso, autoconocimiento, como autoeficacia, conciencia social, herramientas de relación interpersonal y decisiones, tomar decisiones responsablemente. Y que eso, a su vez, esto impacta en el currículum de la sala de clases, pero también en las prácticas curriculares, en las prácticas educativas y en la familia y en la comunidad en sí. Entonces, si hablamos de competencias, estamos hablando de tres grandes grupos. Competencias interpersonales, donde yo podría agrupar lo que es conciencia social, por ejemplo, y las propias herramientas interpersonales en sí, pero también variables intrapersonales, como capacidad de regulación emocional, de darme cuenta y de autogestión. Y que, a su vez, estas dos grandes competencias se ven reflejadas cuando yo tomo decisiones, porque esa toma de decisiones implica procesos tanto individuales como procesos sociales. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo empiezo a desarrollar esto? Claro, la idea no es únicamente tener un taller donde yo voy aplicando estos conocimientos, que sería exigirle más a la persona, ¿no? La idea es empezar a buscar un cambio de paradigma, un cambio de visión respecto a lo que significa el proceso educativo y lo que significa el hecho de, ocupando las palabras de Carl Rogers, el proceso de convertirse en persona. Y, sin duda, hay que utilizar las herramientas que tiene la propia comunidad y el propio sistema educativo para hacer sinergia en ese sentido, ¿no? Entonces, no es solamente, como decía, es hablar de, por ejemplo, un entrenamiento en habilidades socioemocionales, si el currículum educativo continúa todo igual, o si la política o el clima educativo es el mismo, basado, por ejemplo, únicamente en competencias académicas y en números. Entonces, estamos hablando más de una comunidad educativa que empieza a pensar estos elementos, de cómo nos relacionamos de otra forma y qué es lo que valoramos también. Porque sigue siendo la educación socioemocional como un agregado. Pero, al parecer, son las cosas que más requerimos, especialmente, por ejemplo, en periodos de crisis. Como que ahora hay que aprender a automanejarse. Ahora hay que aprender a tolerar el estrés. Ahora hay que aprender a manejar las emociones. Pero también parecer, ahora hay que aprender conductas empáticas. O, ahora sí que son importantes. O, hemos vivido esto producto de que no hubo empatía. Nadie está preguntando si se produjo esto en relación a conocimientos más formales o no. O que si esos conocimientos son claves para poder sobrellevar las crisis que tenemos. Entonces, es una reflexión y pregunta con raíces bien profundas. Entonces, en relación al cómo, hay muchos tipos de intervenciones que van en la línea de desarrollar habilidades socioemocionales. Una de ellas es lo que se ha conocido como Mindful. A lo mejor, muchas de ustedes, muchos de ustedes, han tenido conocimiento en la Universidad Austral. Es un polo de trabajo, el Mindfulness. Pero para dar una definición, para que podamos conversar, podríamos decir que es atender el momento presente a los contenidos mentales. Que surgen en el flujo de la experiencia, como sensaciones, físicas, pensamientos, emociones. Con una actitud de aceptación y sin establecer juicios de valor. Otra definición dice que esto es una forma específica de la meditación. Que busca incrementar ciertos variables o procesos psicológicos. Y que se parecen mucho a los que vimos antes. Como es la regulación emocional, el darse cuenta o self-awareness. Y la regulación emocional. Y la regulación de la atención, perdón. Y que en su conjunto, estos elementos me ayudarían a la autorregulación del yo, del sí mismo en general. Si lo vemos en un término gráfico, ahí vemos que está la meditación, Mindfulness. Que a través del control atencional, la regulación de la emoción y el darme cuenta de lo que me pasa. Influyen en la autorregulación. Y que eso a su vez está totalmente, depende, está influido por la práctica. Por el tipo de práctica. Cuanto yo más práctico estas estrategias, más voy a poder tener sus beneficios. Y también poder vivenciar de lo que estamos hablando. Entonces, si volvemos a tener esta lámina de educación para qué, nos damos cuenta que Mindfulness ha demostrado que influye en procesos, por ejemplo, atencionales y de memoria de trabajo. De hecho, nosotros en la universidad hicimos un estudio que comparamos algunas intervenciones y se demostró, intervenciones grupales, psicosociales, se demostró que la intervención de Mindfulness producía un aumento de la atención. Y medía con pruebas cognitivas. Se ha visto que en general Mindfulness también, las personas que han tenido entrenamiento pueden mejorar su rendimiento académico. Y ahí suponemos que hay procesos de aprendizaje y de aplicación como de aprender a hacer. Y aprender a vivir juntos, hay varios estudios que plantean cómo Mindfulness potencia las conductas prosociales, conductas de generosidad hacia un otro, conductas de compasión también. Y que a su vez, las personas aumentan su bienestar psicológico. Entonces, ¿qué me permite el trabajo Mindfulness? Es tener una nueva relación, por un lado conmigo mismo, por otro lado con los otros, como grupo, como sociedad. Y también lo que nosotros planteamos es con el medio ambiente. Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué con el medio ambiente? Porque también se ha visto que las personas que tienen este rasgo de Mindfulness más desarrollado, son personas que la satisfacción de sus necesidades está puesta en el mundo interno y no en el mundo externo. Por lo tanto, tienen conductas más sustentables, por ejemplo, al tener menor consumo material. Pero es interesante también que cuando hablamos del desarrollo de habilidades socioemocionales, también lo pensemos desde un paradigma distinto, donde está interrelacionado en sí mismo lo que sería lo que se ha llamado el buen vivir. Y como ustedes pueden ver en la figura, están distintas personas tomadas de las manos. Y hay una relación de por sí con la naturaleza. En general, esta visión viene de los pueblos antiplánicos, pero también, como dicen varios autores, está presente en distintos pueblos originarios una visión de las relaciones entre las cosas mucho más equilibrada y donde la interdependencia es algo que no es cuestionable, de cómo mi conducta tiene un efecto en distintos planos. Por lo tanto, sería interesante que cuando hablamos de desarrollo de habilidades socioemocionales, lo podemos insertar ya no solamente en tener la idea de impactar en una comunidad a nivel social, pero dentro de un marco que de por sí me permite esta interrelación y que me permite empezar a valorar otros aspectos. Y cuando hablamos de esto, sin duda estamos hablando de promoción, de promoción de la salud mental porque estamos hablando de bienestar. y estamos hablando de promocionar distintos elementos, promoción de estas habilidades socioemocionales que van a tener un impacto, como veíamos, en la salud mental. En la salud mental no solo como ausencia o presencia de enfermedad, sino como en un estado donde yo también puedo sacar mis recursos y puedo potenciar esos recursos. Entonces, la invitación es, bueno, ¿y qué pasa si comencemos en la universidad? ¿Cómo sería comenzar en nuestra propia universidad? Desde un modelo basado en el desarrollo socioemocional, como decía, que no es solamente un agregado, sino que es un factor primordial. Creo que están todos los elementos para poder hacerlo, solamente es tomar la decisión respecto y que esté inserto en el currículum, probablemente de forma transversal. También, esta forma de ver la salud mental y ver, por ende, el bienestar, nos implica tener una mirada mucho más interdisciplinaria de cuáles son los actores que están involucrados en la salud mental. Y, como pueden ver, va mucho más allá de lo que son solamente psicólogos o psiquiatras, porque toca distintos elementos de la sociedad, porque tiene que ver cómo yo vivo en sociedad. Entonces, es interesante que podamos tener una reflexión al respecto y poder escuchar también vuestras opiniones, sugerencias, si son elementos nuevos, y después volver a, si es necesario, mostrar alguna lámina, volver a complementar. Entonces, quise poner pocos elementos para que podamos conversar y para que podamos hacer algo mucho más interactivo. Ya. Muchas gracias, profe. Le voy a pedir a las personas que quieran realizar preguntas que lo hagan por medio del chat de acá abajo. el video para que el profe pueda responderla. Odasca, tú lo lideras, pero quizás como somos tampoco puede hacer la pregunta directamente, pero como tú prefieras. Tú lo... Como tú prefieras. ¿Cómo? Tengo una pregunta personal, profe. ¿Cómo podemos practicar mindfulness, por ejemplo, en nuestro hogar, en nuestra casa? Bueno, hay actualmente varias como aplicaciones y varias audios que ayudan a aplicar como prácticas guiadas, ¿no? que uno puede seguir y puede practicar en la casa. Son audios breves, de 10, 12 minutos. Y lo más importante es la cantidad de veces más que la cantidad una vez. O sea, poder decirlo así. Hice una vez, media hora, pero después no practiqué en mucho tiempo. Es mejor prácticas cortas, pero más continuadas. Y también existe lo que se llama las prácticas informales, que son hacer cualquier actividad de la vida cotidiana como utilizando los cinco sentidos. Por ejemplo, si yo tuviera una taza de té en este momento, poder realmente en eso poner mi atención en el momento presente, ver el color de ese té, tomar el aroma, llevarlo a la boca, sentir el gusto, las papilas gustativas, como toda una experiencia con lo que yo estoy haciendo. Si, por ejemplo, tengo que lavar los platos, sentir el contacto del agua, la esponja, también sería... También es una práctica, ¿me entiendes? Porque la práctica es como que salir de lo mental para volver al momento presente. Y eso es algo que podemos hacer todas las personas, ¿sí? Si hay algo que ha caracterizado mindfulness, es que eso es una práctica que todas las personas pueden hacer universalmente, independiente de todo. Entonces, es en sí una práctica muy democrática, y una práctica que es gratuita, porque lo único que necesitas es poner atención a tu respiración y al cuerpo. Entonces, eso es muy interesante. Obviamente que un proceso guiado, como cualquier cosa que uno aprende, es recomendable, pero no significa que yo no puedo hacerlo de forma autodidacta. No sé si responde tu pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Voy a mencionar una pregunta que hizo Constanza. Pregunta si es que pudiese hablar un poco sobre el trabajo que realizó en la universidad relacionado con el mindfulness. Sí, este fue un proyecto interno que se realizó hace un tiempo, un par de años, un año, donde se comparó psicodrama y mindfulness. Y en distintas variables, algunas variables que tienen que ver con procesos cognitivos, como atención, memoria, pero otras que tienen que ver con el bienestar. Como sensación de bienestar, y también reducción de algunos síntomas, como ansiedad, estrés. Entonces, lo que se hizo es que se tomó, por ejemplo, un grupo de 40 personas y de forma aleatoria, 20 fueron al grupo de mindfulness y 20 fueron al grupo de psicodrama, por la misma cantidad de sesiones durante el mismo tiempo. O sea, la misma duración y la misma frecuencia. Y después lo evaluamos antes y lo evaluamos después. ¿Y qué es lo que encontramos? Cosas interesantes. Se hizo también un estudio cualitativo, aparte de cuantitativo. En el estudio cualitativo, alguna de las cosas interesantes es que en todo lo que mejoró mindfulness, psicodrama también mejoró. Lo cual, para al menos el mundo mindfulness, es interesante porque también muestra que no es la única vía de mejorar algunas cosas. No es la única forma. Ahora, en el estudio cualitativo, lo que demostró es que los procesos por los cuales tú llegas a esos beneficios, por ejemplo, el beneficio de sentirme más segura conmigo mismo, o más seguro conmigo mismo. El camino para llegar a ese beneficio era muy distinto. Porque en el mindfulness te piden que estés en silencio, como en un acto atento, pero introspectivo, como hacia adentro. Y en el psicodrama es una actividad relacional por definición. Que tú, en grupo, interactúas con otros, te mueves con otros, y ambos lograban beneficios similares como resultado. ¿Ya? Entonces, también estamos trabajando en ese artículo donde, al haber mayor variedad de formas de llegar a los resultados también, a las personas, les ofrece más opciones. Hay gente que en el tema de la meditación le cuesta mucho y le causa ansiedad al principio. Y hay otra gente que dice, no, yo estaré en contacto con más gente, que lata y tener que hablar. no, no quiero eso para mí. Entonces, es una buena noticia, al revés, que las personas podamos tener beneficios de distintos procedimientos. Es interesante. Hay otro estudio que después, si hay tiempo, lo contesto. Ya, muchas gracias, profesor. Aquí, Marilyn pregunta que usted habló de líneas de desarrollo y de habilidades socioemocionales. Aparte del Mindfulness, ¿qué recomienda o qué libro podría leer? Buena pregunta. Yo recomiendo la página esa que mencioné, que es casel.org y también en español hay distintos artículos como desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Ya? Porque la verdad no es algo nuevo. algo que siempre ha estado, pero que ha estado como de forma secundaria. Entonces, por eso decía que al parecer cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, tenemos que volver a aprender, volver a aprender ciertas prácticas, volver a aprender cómo me relaciono con la ansiedad, pero también cómo me relaciono con los otros. y parecerá ser que estos factores son fundamentales en muchos factores, especialmente en una sociedad donde el conocimiento está al alcance de la mano de todas y todos. entonces, recomendaría esa página y en general como libro, por ejemplo, a mí me parece interesante como concepto lo de inteligencia emocional, si no lo ha leído en algún momento, porque recoge algunos elementos de lo que estamos hablando. Como un clásico. Muchas gracias. Tamara pregunta ¿Cómo se le ocurre a usted, profesor, que podríamos implementar en todas las carreras de la universidad la enseñanza de habilidades socioemocionales? Desde el autoconocimiento, la autorregulación, automotivación y la empatía, ya que en varias carreras son dejadas de lado, pero son relevantes hoy en día. ¿Alguna asignatura o más optativos? Pregunta. No, yo, o sea, pienso que a mediano y largo plazo tiene que ser un cambio de perspectiva, que no puede ser como, ya, mantengo la misma cantidad de asignaturas y aparte le pongo un ingrediente, le sumo un ingrediente, le sumo un tallercito de maestro, le sumo un taller de sistema, porque es como seguir en la misma lógica. Entonces, tiene que ver como una re-evaluación de distintos procesos educativos en los cuales se desarrolla de forma transversal por un lado, durante toda la carrera, las distintas carreras, y no solamente las carreras, por ejemplo, de la salud, sino en la pedagogía, es fundamental. pero en general, en todas las carreras, porque tiene que ver con la formación de ciudadanos, por lo tanto, también en educación básica y secundaria, se está empezando a hablar, y de hecho, hay políticas, y hay una mesa de educación, actualmente, creo que el año pasado, se conformó desde distintos actores para empezar a hablar sobre este tema, pero en general, claro, tendría que ser de forma transversal y no solamente como un taller. Ahora, obviamente que, por ejemplo, ustedes en la carrera de psicología, al tener el taller, los distintos talleres durante la carrera, me imagino que también fue beneficioso o ha sido beneficioso, pese a tener la misma carga, entonces, en corto plazo, para responder tu pregunta, claro, es mejor tenerlo que no tenerlo, pero a mediano y largo plazo, debería reflejarse como decíamos en un cambio de visión de algunas cosas. Inger pregunta, ¿hay algún canal de YouTube u otra página para escuchar audios de Mindfulness? Porque dice que intenta con aplicaciones pero no le ha funcionado. Sí, hay una página que se llama cultivarlamente.com que es de un psicólogo chileno que se llama Gonzalo Brito que tiene distintos audios, audios más clásicos de Mindfulness como de trabajar la tensión, de focalizar la tensión, pero también audios basados en la compasión, en la autocompasión, que también para ustedes puede ser interesante probar, escuchar y practicar esos audios. y también les voy a ver, voy a en la página de IMAI también hay un audio que se subió hace poco y hay material como psicoeducativo que puede ser de lo que es salud mental en general que puede ser interesante para ustedes. Estoy copiando por mientras ahí van a encontrar en algunos recursos también, por ejemplo el tema de higiene del sueño, hay alguna infografía, algunas láminas y hay un audio corto que grabé yo hace un tiempo. No sé si la otra lo pudiste o lo cultivar en la mente también si quieren la escribo mejor Tazka ¿quieres tú? Yo creo que es mejor para que todos tengan la página. Igual revisar la página está interesante como les decía es un colega chileno que ha trabajado mucho en el tema de mindfulness de compasión también. Ahí están los dos. Creo que hay una pregunta de Macarena que pregunta yo creo que en relación como al contexto como general ¿cómo podría trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales de la familia para mejorar la convivencia? Podría Macarena acotar un poquito la pregunta en concreto como que aspecto específico por ejemplo no sé darse espacio para escucharse para conversar son muy relevantes aunque los días pareciera que sean todo igual como ha sido tu día qué es lo que te ha pasado en qué has estado darse pequeños momentos para escuchar al otro pero para escucharlo de verdad como no mirando el celular sino estar totalmente presente de hecho yo creo que todos hemos tenido una experiencia de cuando alguien te escucha y está realmente ahí o al revés alguien te como que te está mirando pero no te está escuchando entonces tener esa práctica con otra persona parte de la familia le aseguro que va a tener un efecto cuando yo me posiciono tengo una actitud distinta con un otro puede ser con mi hermano puede ser con mi mamá eso podría ser un aspecto como concreto de cómo mejorar la relación pero también recuerda que tiene que ver con cómo yo me relaciono también conmigo mismo conmigo misma como reconocer mis emociones si estoy muy cansado estoy muy aburrida poder hacer por ejemplo un par de respiraciones poder hacer algunos ejercicios de yoga que me puedan ayudar o a veces reconocer todo hemos tenido durante esta pandemia día en que no queremos ya más saber más de nada y que simplemente esté alguien a tu lado y que tolere eso también a veces super ayuda mucho que no siempre uno tiene que estar como contento y que tiene que estar como hay días más difíciles y todos vamos a tener esos tipos de días durante durante la pandemia entonces acuérdate que también el desarrollo de habilidades socioemocionales tiene que ver con una actitud y ahí yo podría sumar actitud como de aceptación de lo que me está pasando internamente la actitud también un poco de paciencia y también quizás es un momento de desarrollar un poquito la gratitud y hay un ejercicio interesante de que por ejemplo antes de acostarme lo puedo escribir o mentalmente tres cosas por las cuales yo me siento agradecido o agradecida por ejemplo de que o tuve una buena conversación o o algo pasó durante que merece la pena reconocer y así mi día a día no es igual un día tras otro pero es también porque yo hago un cambio y eso es parte del desarrollo de habilidades socioemocionales tiene que ver conmigo con el entorno y como yo tomo decisiones también eso es muy interesante porque eso me da autonomía de cómo voy a estar pese a que todos estamos en este momento en confinamiento como dije en otra conversación algunos están de mejor forma otros lo están pasando muy mal entonces pero estamos todos tratando de afrontar esa situación no voy a decir estamos en el mismo barco porque yo mismo hace un tiempo dije que no estamos en el mismo barco de hecho estamos en el mismo sédano algunos están agarrados de una madera casi en las últimas otros en un bote y otros están en un yate entonces la actitud con la cual yo afronto esta situación es muy relevante y no solo esta situación en general cuando yo siento que decido lo que hago o dejo de hacer aunque sea internamente es distinto espero que pueda responder en algo la y también como en ese sentido Macarena probar también distintas cosas probar distintos elementos que que tú sientas que pueden generar un cambio en ti y en los otros proponer cosas también oye les parece que hoy día podamos desde hacer un par de respiraciones antes de comer o de pensar por ejemplo el proceso que esa comida que yo voy a ingerir de donde viene todo lo que hubo desde la tierra de que alguien la tuvo que trabajar de que alguien la cosechó todo ese proceso por ejemplo casi como una actividad lúdica pero también proponer distintas actividades que pueden ser de interés o que pueden ser o que a uno le hagan sentido yo creo que parte del desarrollo de las habilidades tiene que ver con esta autonomía de que uno se sienta libre de empezar a probar distintas formas de estar y distintas formas de ser y si está en un espacio de confianza y que eso lo puede hacer con un otro o con una otra que bueno aún mejor ¿no? que oportunidad si estoy sola o solo bueno probarlo conmigo misma conmigo misma no sé si hay otra otra pregunta otro comentario o no sé si si algo de esto por ejemplo lo han visto en sus carreras o su trabajo Macarena dice muchas gracias está respondiendo parece que o si esta visión también de lo que hablamos de salud mental ayuda también a comprender recuerden que el año pasado hubo la universidad una de las grandes demandas también estudiantiles era el tema de salud mental entonces nosotros parte de los psicólogos y psicólogas decían es que no es solo tener más psicólogos los psicólogos es también ver como hablábamos estos determinantes sociales que impactan son condicionantes que impactan en la salud mental y que se tienen que trabajar interdisciplinariamente parece que no hay más preguntas la Tamara preguntó ¿cuándo fue cuando yo creo que claro como afirmación bueno cuando fue la movilización de salud mental en la UACH el año pasado se planteó la relevancia de estas habilidades socioemocionales porque por lo que se planteaba en las asambleas si se pudiera tener de manera obligatoria en todas las carreras como desarrollo personal el mindfulness o sea yo creo que si se podría igual cuesta igual tiene que ser algo voluntario ¿no? de algo que que uno tenga la conciencia de que es por algo que hay una motivación y un un sentido ¿no? porque esto se ha conversado en términos educativos si por ejemplo a los niños niñas se les debería enseñar esto en forma explícita ¿no? o si es más bien un proceso de vida o por qué una cosa y no otra etcétera por eso sí yo creo que sí pero también tiene que ver con venir acompañado de una visión más amplia porque si no es como que ya yo te ayudo a tolerar el estrés pero no veo las fuentes del estrés entonces a corto plazo sí yo no encuentro sentido pero a mediano y largo plazo nos caemos en lo que se ha criticado le han llamado el MAC mindfulness ¿no? como casi comida rápida como que yo te doy una estrategia entonces utilizo esta estrategia para resistir mejor la ansiedad y sigamos funcionando como que es el peligro que tiene ¿ya? no solo mindfulness sino otro tipo de intervención como y no parar y detener y decir oye estamos bien haciendo vamos para donde queremos ir desde distintos ángulos pero en general por supuesto que es necesario porque lo vemos en distintos distintos planos a nadie nos enseña nadie nos enseña a estar con uno mismo con nosotros mismos entonces la medida que podamos incorporar eso también como manejar los pensamientos yo he visto yo he visto mucho eso de cómo la dificultad de trabajar con uno mismo gente que se preocupa mucho mucha ansiedad por los pensamientos que uno tiene cómo cómo poder abordarlos todas esas cosas por supuesto que se pueden enseñar yo creo que son son necesarias son fundamentales por eso decía y después de la pandemia ¿qué vamos a hacer? ¿cómo esto se va a incorporar? o va a ser ya ok entonces volvamos a lo mismo volvamos a la misma dinámica entonces claro ustedes como estudiantes estudiantas hay una labor muy importante en el proceso formativo si no hay más preguntas yo creo que damos por terminada la sesión muchas gracias profesor por exponernos sobre estas estrategias y sobre la importancia que tiene el mindfulness y les recuerdo a todos todos y todas los que están presentes que durante todos los miércoles a las 5 de la tarde vamos a estar realizando charlas con la temática de buen vivir en tiempos de pandemia muchas gracias gracias a ti por la conducción y a las personas que están escuchando muchas gracias nos vemos el próximo miércoles ok adiós gracias gracias Gracias.